¡Oh! ¡No me suena! ¡Qué impresionante, Pola! Gracias por el recibimiento. ¿Acá? ¿Acá? ¿Por dónde lo damos? ¿Cómo estamos? Por este, por este, mi amor, bien. ¿Cómo estás vos? Estamos festejando. Tranquilo, ¿querés agüita? Hay que darle un fuerte aplauso al Pola porque se puso la camiseta, vino a hacernos el aguante a la peña. Gracias. Está el palo, no para, tiene mil shows y sin embargo levantamos el teléfono y dijo por supuesto, estoy ahí, voy a celebrar mis 17 años. Así que somos la peña de Márquez. ¡Dale, Pola! Nos encanta estar acá, de corazón. No, sos un sol, sos un sol. Vos y todo tu equipo divino, que son 18 millones. Un montón. Somos una gran familia. Sí, claro. Casi la mayoría, hace muchos años que están conmigo, desde el principio. Mi manager también, José, que está del arranque. Desde un grupo que yo estuve un año, se llama Una Decal, que está, o sea, primero tuve una banda solista, que se llama Una Decal, después me hice solista. Así que hace 18 años que canto, y José siempre estuvo conmigo. Los aplausos para José, por favor. ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Y a toda la banda! Y este festeja tu cumpleaños y 17 años de carrera, el 25 de mayo, o sea que ya estás comprando la entrada, en la Trastienda, un lugar divino. Va a ser un cumpleaños tipo a modo living de casa, con amigos invitados, con familia. Muy bueno. Bueno, vamos también a hacer un homenaje al Potro por sus 50 años. Van a venir los músicos de Córdoba, todos los colegas de Córdoba. Eso es genial. Así que van a estar lindos. Sí, yo soy fanático, la amo con todo mi corazón. Claro, todos. Y bueno, estamos ahí, yo cumplo el 23, es el 24, así que vamos a hacer un lindo quilombo. Y bueno, la tenés que comprar en tuentrada.com. Claro. Tuentrada.com, métanse ya. Ya que no. Métanse ya. Pero hablando de tu carrera, dame el vasito, yo te lo tengo. Yo te hago de secretaria, todo, mi amor. Bueno. ¡Suscríbete al canal!